¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy una maestra de la cuchara! ¡Estás lista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Rosa? ¡Ay, por favor! Está bien, Rosa. Te presento al horno. Vaya, vaya. Ahora, este horno sí dice Rosita Fresita. Ajusté la fuente de energía para que el horno no haga cabón. Sin embargo, aún es potente, aunque sea... Rosa. Gracias, Limón. Ay, frutas secas. Jamás mezclaré la masa con este viejo batidor. ¿Un batidor? Ah, puedo arreglarlo. ¿Qué batidor? ¿Qué? ¿Dijiste batidor? No sé de qué hablas. Solo voy a mezclar esto a la antigüita, ¿sí? No requiero más inventos. Ninguna o nada.